Los antioqueños somos amables, solidarios y echados para adelante. Sin embargo, también según el estudio de cómo somos los antioqueños, somos mentirosos. Pujantes, amables y solidarios. Así somos los antioqueños y con poca modestia lo reiteramos frecuentemente. De las cosas malas, los paisas hablamos poco. Siempre evitamos contar nuestros defectos, pero cuando son generales, en cambio, la crítica aumenta. Que somos violentos, que hay inseguridad, pero que eso son los otros. Lo que no sabemos es que ya está comprobado que tenemos defectos. El estudio de cómo somos los antioqueños asegura que los paisas son más mentirosos que violentos, por ejemplo. ¿Cuál es la mentira que tú más dices? La mentira es el principal defecto, con un 18%, seguida de la violencia con un 14% y finalmente lo tumbadores, con un 11%. Y es que aquí los paisas tenemos la razón cuando decimos mentiras piadosas. Hay situaciones en las que simplemente no podríamos decir la verdad. Bueno, ¿qué opinas de él, eh? Es un desgraciado, pedante, pomposo, pretencioso, un idiota beligerante, una completa basura, sin ningún valor. No, yo creo que los paisas somos exagerados, los paisas somos mentirosos. Los paisas somos, dijéramos, ventajosos en el... Es como en un buen mal sentido de la palabra, porque es un ventajoso que está relacionado más, es como con la misma idiosincrasia paisa como tal. Mentimos para vender, para comprar, para evitar sanciones. ¿Usted sabía que está en piso y flacao? No, reina, sinceramente no. Y aunque algunos prefieran decir que no somos mentirosos, sino carretudos, la conclusión es esa. Aunque sin duda hay que resaltar que a pesar de esos defectos, seguimos siendo gente pujante, solidaria y definitivamente muy echada para adelante. Los antioqueños somos trabajadores, responsables, dedicados a lo que hacemos, con muchas ganas de hacer muchas cosas, así somos. A propósito de este estudio, le preguntamos a la gente cuál es la mentira, qué más dicen. Esto fue lo que nos respondieron. Las mentiras que yo más digo es cuando, digo, no lo vuelvo a hacer, cuando tomo y digo, no lo vuelvo a hacer nunca más y lo hago. Ya me tomé la droga. Que voy por un lado cuando no es para ese. Que no llegue porque descargó el celular. Que no escuche el celular. La que dicen en el metro que estoy en Envigado y mentiras que no están en Envigado, sino que todavía están en la casa. No soy muy mentirosa. Madre, en feria no voy a beber, esa es mi mentira.